el festival de las luces o de festival of lights es un evento en berlín donde los monumentos edificios más emblemáticos de la ciudad se llenan de proyecciones bastante bastante impresionantes viendo la tecnología del vídeo mapping a todo lo que da es totalmente gratuito y dura varios días entonces este año en 2022 se celebra de el viernes 7 de octubre al domingo 16 de octubre por si lo quieren ir a visitar estas imágenes que les traigo para esta serie de explorando berlín son imágenes del festival de las luces festival of lights de 2021 así que si les gusta lo que ven traten de ir a vivirlo por ustedes mismos este 2022 les repito es del viernes 7 de octubre al domingo 16 de octubre pero bueno les voy a dejar las imágenes de cómo se vivió el festival de las luces 2021 en berlín yo soy chad max un mex en alemania aquí les dejo las imágenes les leo los comentarios que fue lo que más les gustó si quieren ver más de este tipo de vídeos si ya conocen el festival etcétera hasta pronto disfruten i 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!